pues bien amigos aquí seguimos preparando las lavadoras es poco en los vídeos que yo salgo bien así grabándome con la cámara frontal casi no lo hago la verdad es muy poco siempre más enfocado hacia la lavadora y hoy amigos este más que darles este pequeño vídeo porque estoy esperando a mi amigo con las partes no llega tiene 2 vamos a ponerle son las 9 son las casi 4 horas no llega cruzó méxico y está ahorita por cruzar la frontera dice que hay muchos carros no puedo cruzar yo estoy desesperado tampoco me he comido y pues ya estoy listo más cuando las partes pero nada más quiero mostrarles aquí quiero ser vídeo la verdad me gusta pues grabar vídeos y pues obviamente mi trabajo me apasiona mi trabajo de reparación y quiero mostrarles mira que estamos con una lavadora marca es una huerto si es la huelga por el gesto no estamos hablando dos en aquelma y una huelga esta es una huelga por las dos mil que le llaman esta lavadora amigos no está exprimiendo correctamente lo que tienes que se está patinando en close este es el close este se está patinando y pues obviamente ya con peso la lavadora no exprime y otra parte que tiene dos detalles más la bomba está teniendo agua si usted la mira la bomba así que lo normalmente tiran agua por aquí es lo normal por aquí siempre tiran agua pero está esta bomba se rompió de aquí del centro vamos a ver la cámara ahí de aquí del centro y eso pasa amigos por el motivo de que a veces nosotros como personas no tenemos a veces la precaución de revisar nuestras prendas o muchas veces también se van varillas del brasiel se van se meten a la bomba y rompen aquí cuando está tallando la rompen y son las primeras causas por las cuales se rompen las bombas por los varillas de y les decía que a veces no tenemos la precaución para poder revisar las prendas ya sean los pantalones camisas cosas que traigan bolsas no tenemos la precaución de revisar y decir a ver qué lleva muchas veces se meten las monedas se meten hasta acá y a veces escuchamos una y es porque trae una moneda o se van tornillos se van chile y eso todo eso rompen las bombas esto está está rompida y está aún todavía en casos de emergencia puede servir le voy a decir cómo tal vez este truco no te lo sepas o tal vez sí y si no te lo sabes te va a servir pero aquí amigos le limpias bien aquí en la parte de adentro le limpias bien con la lija le limpias o cepillo lo que tú quieras pero ya cuando lo limpias obviamente le das con la lija le tallas y le pones soldadura fría y la haces funciona esta bomba todavía pero te sirve esto sirve de emergencia este resorte de balance ya no sirve y aquí donde llevan se lo manda a la frontal bien aquí lleva un hoyo es dentro estoy yo por ende ya se rompió lo que pasa es que se va de paso el resorte entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacerle otro pequeño edificio aquí en esta parte y ponerle el resorte nuevo estamos con el resorte nuevo le vamos a poner bomba nueva con el plus nuevo y creo que es todo en esta lavadora si es todo estos los detalles que tiene eso es lo que vamos a esta lavadora whirlpool recuerda amigos que este color es el que hace que le dé la velocidad latina para que pueda exprimir bien y recuerde que este buje debe estar sano como está este bien sanito y vamos a enfocar la cámara así debe estar bien sano este club perdón ese buje para que pueda estar sujeto lo que es el candado que está en esta parte y estar el hueso sujetado así como está esto es lo correcto eso está bien entonces este club que ustedes también aquí es el que está girando la transmisión entonces cuando esto gira abre la tina y pasa esto ok explico eso amigos porque muchas veces no sabemos el funcionamiento queremos arreglar las cosas y no sabemos y tengo cuidado con las monedas amigos porque como les comenté se van a la bomba aquí les entra pero también me ha tocado en otras ocasiones que se va hacia la salida de la manguera entonces por aquí sale el agua y pasa la bomba y la bomba obviamente la bombea hacia afuera con fuerza y me ha tocado que las monedas se van hasta este lado hasta esta dirección hasta aquí llegan las monedas que pasa cuando se va la moneda para allá no sale agua dices tú la bomba se sirve está muy buena pues la pones a exprimir y solamente gira la tina gira gira pero nunca tira el agua hasta al contrario el agua cuando está la tina cuando está girando el agua sube hacia arriba y se empieza a derramar eso enseña que tu manguera está tapada con que está tapada muchas se tapan con suciedad con pedazos de tela que se yo con trapo calcetines me ha tocado sacar las bombas ropa interior como tangas también me ha tocado sacar la verdad sinceramente me ha tocado sacar tangas de aquí que a veces están los motores amarrados y es porque se les fue un calcetín o una tanga eso me ha tocado son experiencias que me han tocado calcetines me ha tocado sacar de acá monedas y son cosas amigos que pasan bueno en la forma de calcetín ropa interior que son muy chicas pues quién va a imaginar que se van a meter ahí no eso no es descuido obviamente uno lo mete a lavar no sabe lo que va a pasar pero lo demás como monedas tornillos objetos pequeños si tenemos que tener la precaución de revisar las prendas antes de yo que voy a lavar aquí donde estoy cuando voy a lavar aunque yo sé que no llevan a mis cosas mis pantalones pero reviso y aunque no lo quería en dos ocasiones me ha tocado sacar chilillos o este lo que son como unas broquitas para los chilillos entonces porque se me va el rollo y las hecha la bolsa el pantalón y se me va el rollo de sacarlas pero son cosas amigos que tenemos que aprender son cuidados que tenemos que darle a nuestras lavadoras nuestras secadoras o cosas que tenemos para poder lavar o secar hay que tener ese cuidado amigos y recuerden revisar su lavadora también que cuando ustedes les va a echar la ropa no hay ganada en la tina porque también me ha pasado que tornillos se les meten a la tina a esta tina se les meten chilillos así y qué es lo que hace ese chilillo rompe la tina que guarda el agua como es de plástico también la rompe y están las consecuencias esta es la que guarda el agua entonces como lo vimos que es de plástico pues la rompen entonces tengan cuidado amigos en ese sentido de revisar sus prendas y hacer pues un lavado con precaución gracias bendiciones y en el siguiente vídeo nos vemos